Hablamos desde la época de la promoción de la dolarización, que uno de los ejes más importantes que tenía que acompañar al dólar era la disciplina fiscal. Promovimos junto con esa idea el presupuesto base cero, es decir, que la persona tiene que decir en qué va a gastar, cómo lo va a gastar y que luego se haga la rendición de cuentas para evitar la corrupción. Es decir, en pocas palabras, el gasto público tiene que ser controlado y tiene que ser de calidad. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo ahora que los países que están con problemas son los que se han excedido en el gasto público y el que va a la cabeza es Grecia. En este momento Grecia tiene un problema tan grave que o renegocian la deuda o la renegocian o el país explota. Pero mientras tanto es sinceramente lacerante ver todo lo que la ciudadanía tiene que pasar, como reducir sus pensiones, como reducir, digamos, aumentar el número de años para obtener las pensiones, como que están mandando fuera 100 mil trabajadores del sector público, etcétera, etcétera. Entonces esto nos tiene que llamar la atención porque esto puede acarrear problemas con España, con Italia y todos tienen un común denominador, exceso de gastos y exceso de corrupción. Y esto nos debe llamar a nosotros acá porque hemos aumentado en una forma inmanejable el gasto público. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. En cambio, la producción real, la verdadera, sobre todo de los miles de miles de posibilidades que tenemos en el campo con redes de producción, con nuevos productos, donde lo único que quieren los ecuatorianos es capital semilla y tecnología. Y ese es el deber del gobierno. Y obviamente apoyo a las exportaciones porque son las exportaciones las que nos van a traer a nosotros dólares y posibilidades. Y eso es fácil de hacer porque las cosas en el Ecuador nunca se han hecho y por lo tanto hay mucho por hacer.